Tenemos para decir en esta noche que el móvil número 15 es una Renault Camiva M210 con una potencia de 180 HP, con tracción 4x4. Fue adquirido para completar el parque móvil apuntando a la nueva temporada de pastizales e incendios forestales. Sus prestaciones más relevantes son su normalidad. Como comisión directiva, este es el cuarto vehículo que logramos importar directamente desde Holanda para abastecer un poco la solicitud que tiene Funes a través del crecimiento de la población que tiene. Así que trajimos esta autobomba Renault, que es un primer que tenemos en ese estilo en el cuartel, que es 4x4, es de altura, es para los campos, para combatir pastizales, que es una cosa que la teníamos pendiente. Teníamos las últimas tres autobombas, fueron para atar, digamos, incendios dentro de la ciudad y no teníamos ninguna para los campos. Si bien Funes está rodeada todavía de campos verdes, entonces, bueno, era una materia pendiente que teníamos desde el momento que asumimos. Por suerte la pudimos importar, también materia no fácil en este país, pero bueno, gracias a la ayuda de muchas empresas de la ciudad que colaboraron con el cuartel, se pudo traer este vehículo que la verdad es una joya para la ciudad y no solo, sino te diría hasta para la provincia. Es un cuerpo activo que trabaja muchísimo en ser profesionales, con la nueva, digamos, ingreso de estos cinco bomberos que estuvieron un año capacitándose y practicándose, que dieron todos los cursos positivos, se están ingresando a partir del mes de enero. Eso va también a ayudar a que todo nuestro personal de bomberos pueda descansar un poco, porque la verdad que con la dotación que teníamos anteriormente, los chicos estaban continuamente en guardia y eso hacía que, digamos, estén mucho tiempo agotados y la verdad que eso nos pone contentos. Sabemos que es un orgullo para la ciudad volver a poner a disposición cinco bomberos nuevos y esperemos que para el año que viene se puedan inscribir muchos más para poder recibirlos en el 2025, como se realizó hoy. Así que la verdad que esperamos que en la inscripción que se empieza ahora a partir de enero, sean muchos los que puedan inscribirse, empezar los cursos y la verdad que siempre hay que ayudar al que ayuda, como dije antes. Todos los empresarios que han venido a nuestra ciudad e invirtieron, han colaborado también realmente en que esto sea posible, ¿no? Sin la ayuda, sin la colaboración de ellos, el esfuerzo, lógicamente, de esta enorme comisión directiva y de los verdaderos artífices que son los bomberos, voluntarios, voluntarios, nada sería como es hoy en día. Nosotros estamos preparando de tratar de importar otro vehículo con una escalera hidráulica para poder llegar a un tercero, un cuarto piso con una escalera directamente desde la autobomba, cosa que hoy no contemplamos. Funes, si bien no crece en altura, pero lo está empezando a hacer y nosotros tenemos que estar a la altura del crecimiento de la ciudad y lo que le planteaba a Roli. O sea, la ciudad crece, nosotros tenemos que crecer con la ciudad, no podemos ser menos, porque después del día de mañana, si tenemos un incendio y un tercer o cuarto piso, vamos a tener una desgracia pura exclusivamente por no tener las herramientas. Eso es lo que hay que remarcar, el trabajo que hacen, sea los bomberos, voluntarios, la comisión directiva, como dije anteriormente, es voluntario. Le robamos un poquito de tiempo a nuestro trabajo para poder también, esta asociación, llevarla adelante de la mejor forma, así que bueno, eso también estamos contentos por el trabajo que se logró en los últimos tres años de esta nueva comisión. Sabemos que tenemos que seguir logrando más cosas, por eso hablamos con Roli, hablamos con los concejales, necesitamos también hacer una reactivación, perdón, un cambio de estructura del cuartel para poder poner los autobombas adentro, sobre todo para que los bomberos cuando van antes de ir o volviendo de algún incendio o de algo parecido tengan toda la mejor infraestructura de baños, de todo lo necesario, hasta de la ropa te diría. Estamos trabajando en eso, necesitamos obviamente que toda la gente se acerque al cuartel para brindar ayuda desde un electricista, un jardinero, algún empresario que quiera hacer una donación porque esperemos no usarlo, pero por lo menos cuando suceda estar de la mejor manera posible. Gracias por ver el video.